Dale amigo, ella es la que la tiene Oye, ella, ella, escúchame Ella es la que la tiene y ella la controla, ¿no es verdad? Entonces yo la controlo a ella Entonces por ley ella va a ser mía Venga, damos un abrazo mami Damos un abrazo mami Popi Calle El cazagata Nunca es tarde para un gatico cenar Mi adoro Popi Popi que tan buenísima Que yo la voy a llamar ahora ¿Me entiendes? Porque ella me dijeron Que él espera aquí afuera, va debajo de su casa Y yo estoy aquí, le voy a llamar para que salgan Vamos a ver Claro que es mi amor Pero usted aquí abajo ya, dale para acá mami Si yo estoy debajo de tu casa Pues está, toma mami, te voy a esperar Ya ustedes saben, ella me va a esperar Y van bajando y de todo Ella me dicen que venían bajando ahí Porque yo ya la había llamado a ella Ay, pero mirenla ahí Que lo que es, mami, me ha muerto Que lo que es, bebé Wey, dos Ay, cabrón Dame una cortecita a la cámara Miren, miren Son dos mami chulas, mami chulas Vaya acá, mami, mira Uy Dos grasas, de verdad Hay una que es una gatica Y una cachorritas, ya tú sabes ¿Cuál es la cachorritas de la dos? La cachorritas, bebé La chiquitica La chiquitica, la cachorritas, popi Porque ellas son dos popi Y la gatica, popi Igual que el gatico más acá Mirenlo ahí, la gatica, popi Mira Uy Muévelo, mami, muévelo, muévelo Ay, ay, ay Muévelo, cachorritas, muévelo Ay, ay, ay No burte, hay que dársela Así que lo que es Entonces vamos para allá arriba, para su casa Vámonos Y vamos, dale para acá Ella lo que está en es buenísima Ahora en verdad ya da un fiebre, ¿viste? Eso es para que ustedes vean que lo que es Que yo traigo mujeres duras ustedes No aburto Mierda, pero que ya tú sabes Aquí hay un party de todos Ah, por lo menos aquí está aquí ¿Es el dálmico? Que lo que es mío El dálmico Uy, pero tú siempre con tu música, loco Siempre De los 2010, venga, ve Oye, qué música, oye, qué música, oye, qué música tienes Oye, oye Desde 2009, 2009, venga, ve Ponle ahí Oye, oye Dálmico, desde el 2009 haciendo música Y uno pensando que fue uno de todos los días ¿No fue el mayor que te pegó a ti? ¿El mayor? Claro, el mayor me pegó, pero ¿de dónde? Creo que es dálmico, ¿no? Tú sabes con mi cachorritas Y mi gatica aquí, tú sabes Hablando con ella ¿Tú sabes? Ella que la tiene ahora La modelo dice que se va a quedar con todo Por eso porque le dije al pana mío que me la ponga pa'lante ¿Qué es lo que? Ella está buenísima, loco ¿Cómo que sí me gusta? Pero eso es mía ¿Tú sabes que uno tiene... Oye, que lo que es Uno tiene su gatica personalizada Pero que uno no ande en eso Porque uno lo que es que esa gata Ella es una gatica Ella es una cachorrita Una gatota ¿Una qué? Una gatota Oye, que una gatota Ahora, yo te voy a decir algo Yo me quedo con las dos Si hay que quedarse con las dos Yo me quedo con todas Si tú quieres que... Oye lo que pasa Siempre en la vida hay una combinación Para tú quedarte con las dos Siempre tienes que saber Cuál es la mujer Que controla a la otra Y en ese caso Ella es la que controla Entonces, ¿con cuál es la que la tiene? Que está frío con ella, no con ella Oye, oye, que lo que, yo creo que Tú eres la que controla, mamá Que la tiene Yo soy la que la tiene Oye, que lo que, mira Dale, amigo Ella es la que la tiene Oye, ella, ella, escúchame Ella es la que la tiene Y ella la controla A ella, ¿no? Entonces, yo la controlo a ella Entonces, por ley Ella va a ser mía Vamos a abrazos, mamá Vamos a abrazos, mamá Mira, mira lo que tú le vas a decir a ella Déjame un abrazo al lado Déjame un abrazo al lado Claro que sí, claro que sí ¿Ustedes me aman? Claro que sí En ese caso ¿Tú le vas a decir a esta canción? Ay, le vamos a decir una canción Ella tiene que bailar Tiene que bailar Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a bailar Ustedes me aman Claro que sí Ustedes me aman Claro que sí Ustedes me aman Claro que sí Con gusto Ustedes me aman Claro que sí Claro que sí Que se amala como quiera Que se amane como cualquiera Para empezar la canción Espérate, espérate Ay, ay, ay Ay, ay, ay La cachorrita La cachorrita popi La cachorrita popi Tengo una pregunta Cachorrita En este mundo Dije, uh, tú eres bailarina, modelo Creo que tú eres, ¿verdad? Promotor Promotora Promotora ¿Tú promocionas el álmico? No, no, no Yo no promocionas el álmico Otro tipo de Tú sabes De carne Y de cosas Más interesantes Pero yo no soy tan interesante Para ella Porque tú sabes Ustedes los chicos Que les gustan la vida nocturna Ella es más interesante Ella es más interesante Que yo Que yo Ok, ok Ya estoy llegando Y tú, y tú, y tú, mami chula Que, a que tú te dedicas bien Para que el público sepa Ya yo soy tú Pero queremos que el público sepa No, yo soy bailarina, mi amor Yo soy modelo Promotora Todo lo que tú quieras ¿Qué más quieres que sea? No, yo quiero que tú Séas mi interesita Sí Bueno, hablé con la patrona No, oye, te dije Que la patrona es mía Mira La patrona es mía La patrona es mía Entonces ya la patrona Me dio la look Patrona Entonces ella bailarina Y de todo Porque tú Y de todo Como se me movió Como una caja de bono Ella sí la tiene Ella la tiene, loco Mira, tú me dijiste A mí cuando estaba hablando contigo Dije Yo te tengo una sorpresita Y dije Que la patrona me va a tapar los ojos Para yo ir a ver Dije que te va a cambiar Dije que te va a cambiar de lupa Y yo ponerme Dije que loco Deja ya Claro, dale patrona Mira, ¿cuál es la sorpresita Que tú me tiraste? En la habitación En la habitación Ella me va allá Para la habitación Y de Tokio Para la habitación Y de Tokio Pero tú te vas a quedar aquí conmigo Tú te vas a quedar aquí conmigo Mientras ella va Yo me voy a quedar con la patrona Yo me voy a quedar con la patrona Ella va a hacer algo Y después yo la voy a quedar Para la habitación Tú me entiendes Pero oye que lo que es Yo me imagino que algo psicópata Claro que sí Algo que me... No esperes menos de mí ¿Eh? No esperes menos de mí Oye, mira Él tiene algo especial De Emporio Music La cama exótica Eso es una sesión que viene Todo lo viernes Con diferentes chicas Hablar de su morbo Y su vaina bacana Aquí en el apartamento Sotty Apartment ¿Cómo es la compañía? Dale a la compañía Emporio Music Donde tenemos un estudio durísimo No, pero oye Yo estaba aquí ya Porque el cerveza Entonces Es que lo que dijiste Oye lo que está pasando Está pasando un detalle La gatita Porque me la mandó Está aquí ya Está pasando detalle Oye Sí, la gatita ¿Le dieron cerveza En una copa de champaña? No, no, espérate Oye, a nosotros Nos dieron en una copa de... ¿Qué está pasando? Ahí existe más raro aquí Ahí existe más raro Pero está bien, está bien No, no, está bien Yo Ahí están en todas Oye, yo lo que quiero es Que tú te me cambies de look Yo me voy a quedar Con la cachorrita aquí A ver qué es lo que es contigo Cachorrita, ve dile los códigos ¿Qué es lo que se tiene que poner? Espérate, espérate Cachorrita Ella me dice que no esperes Dí que me no de ella Que lo que me voy a ponerlo Te vas a sorprender Te vas a sorprender Me vamos antes de ir Te damos un piquetico Como como ahorita Un piquetico Ay, 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 ay Ay, 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 espérate Vete Patrón Dale, dale, dale Oye, que lo que es Venimos ahora, venimos ahora Dale Popi Calle El Cazagata Nunca es tarde Para un gatito cenar